Hola amigos, soy Marta Navarro, invitándolos a que me llame como todos los días, le invito, entre a mi página, ArizonaMiCasa.com, ahí va a encontrar todas las casas que tenemos a la venta y más información sobre el mercado de bienes raíces. Soy Marta Navarro, aquí tiene mis teléfonos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ArizonaMiCasa.com, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. ArizonaMiCasa.com, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto,